Me da muchísimo gusto comenzar con ustedes una emisión más. Amigas y amigos, el día de hoy nos acompaña Yuyo, un joven potosino que está lanzando el día de hoy su estreno El Flow de los 90s. Si quieres conocer más a detalle, quédate con nosotros, además de que conoceremos diferentes temas en nuestras diferentes secciones. Así que sin más, te invito a que te quedes aquí a disfrutar de todo San Luis. El día de hoy nos encontramos con Fabiola Otero, ella es ingeniera en alimentos con una especialización en inocuidad y además un diplomado en nutrición deportiva. Y me da muchísimo gusto que nos vengas a platicar de los suplementos alimenticios, Fabiola. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Cris por la invitación, muchas gracias a todos. Pues bueno, principalmente como decías hace rato que platicábamos, que son los suplementos, ¿no? Porque ahorita todo el mundo está bombardeado de que necesito tomar esto, necesito tomar lo otro y nos mandan muchas como recomendaciones. Entonces, en sí, lo que son los suplementos alimenticios, como su nombre lo dice, es suplir a un grupo alimenticio de nuestra dieta. O sea, todos los seres humanos tenemos como una composición corporal diferente. Tú eres mujer, pero también somos diferentes. Hay hombres, altos chaparritos, etcétera. Y cada quien necesitamos diferentes tipos de cantidades de nutrimentos, ¿no? Sí. Pero tristemente con la dieta que tenemos aquí en México, la verdad es que no alcanzamos a veces esas necesidades nutricionales en nuestra dieta normal. Entonces, lo que tenemos aquí son los suplementos. Aquí entran ellos. Por ejemplo, alguna vez te explicaba. Necesitamos, por decir, 100 gramos de proteína al día para funcionar bien. Sin embargo, nos desayunamos dos huevitos revueltos y entonces... ¿Cuántas proteínas trae? Trae aproximadamente cada huevo, 8. O sea, nada de proteína. Nada de proteína. O sea, es muy poquito. Y eso que el huevo se supone que es un alimento que es rico en proteína. O sea, ahí vamos haciendo nuestra suma. Dicimos, 16 gramos de huevo, o sea, de proteína nada más por los huevos. Luego te comes a mediodía tu pechuguita de pollo y son sus 25 gramos de proteína. Y en la noche ponen tú que sea súper sana y senes una lata de atún que ya traes otros 15 gramos de proteína. Entonces, quedamos súper bajitos para alcanzar esos 100 gramos que necesitábamos. O sea, ahí entra el famoso suplemento. Y entonces, ahí nos vamos por el grupo de las proteínas. Las proteínas en polvo, por ejemplo. Claro. Pero que hay millones. Y además, yo quiero saber de esas millones, ¿cuáles son las básicas? Bueno, hay muchas, como dice Cris, o sea, tenemos desde las veganas, las de suero de leche, las de carne, etc. Y hay muchas que nos las venden con un montón de ingredientes, que a veces no tenemos ni idea de qué son, ¿no? Pero bueno, de eso platicaremos otro día. Es el rellenito que ni siquiera lo estamos necesitando. No, ¿sabes? Y también no estamos comiéndonos o tomándonos esa proteína que necesita nuestro cuerpo. Exacto. Entonces, ya es cuando dices tú, bueno, ok, ya tuve mis 50 gramos de proteína al día, pero me faltan otros 50. Entonces, ¿qué hago? Pues agarro el cucharón de proteína en polvo, me lo tomo y ya entonces le estoy sumando otros 20, 25 gramos de proteína a mi dieta. Y eso es lo que son los suplementos. Ahora, no nada más hay proteínas, hay minerales, hay vitaminas, hay un montón, este, grasas, este, como el omega 3, etc. Entonces, es un mundo de suplementos, ¿me explicó? Sí, pero no nos podemos tener, como dirían ahí, con las adicciones, una sobredosis de suplemento. O sea, ¿podemos tomarla libremente o sí hay un límite? Y fíjate que no hay así como que un límite, pero bueno, nuestro cuerpo es súper sabio, entonces también él va, o sea, si tú haces una dieta muy alta en proteína, o sea, te pones hasta acá, o sea, no, es muy cansado comer tanta proteína. Entonces, más bien lo que tenemos son deficiencias en la dieta actual. Muchos niños, por ejemplo, o adultos, no les gustan ensaladas, no les gustan las frutas, no les gustan todos los vegetales y hojas verdes, que por ejemplo, ahí van todo lo que son los minerales. Entonces, tenemos deficiencia en minerales. Entonces, ahí entra el suplemento de vitaminas o de multivitamínico, de minerales, etc. Pero cada gente va a ser diferente, o sea, a lo mejor yo como muy bien mi proteína, pero estoy muy deficiente en omega 3, ¿por qué no? Pero para eso, tú eres experta en el tema y además tienes tus propias proteínas y también suplementos alimenticios. A mí me gustaría saber, ¿cómo nos podemos encontrar o si tienes redes sociales? Mira, tengo en Instagram, estamos como cleverfoodproteína, así todo pegadito. También tenemos un correo que es contacto, arroba cleverfood.mx y está la página, en la página hay un link directo a WhatsApp, que también es www.cleverfood.mx. Ahí nos puedes encontrar siempre. Oye, a mí me encanta esto porque a veces podemos estar muy felices comprando tal vez un suplemento alimenticio carísimo, que trae millones de cosas, donde la mitad o más de la mitad de las cosas que trae no nos funcionan. Y cleverfood es una garantía de que vamos a tener la proteína que nuestro cuerpo necesita, de acuerdo a nuestra estatura, a nuestro peso, si somos mujeres, si somos hombres. Y qué mejor que hacerlo contigo, que eres una experta, Javiola. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cris. Nos encontramos en una experiencia única aquí en la capital potosina. Platícanos de qué trata Teatro La Carta. Teatro La Carta busca un concepto mucho más cercano con el público, donde la interacción de la comedia, que es lo que principalmente hacemos aquí en el teatro, se va llevando de la mano con el público. Mientras, el público está cenando algo rico, tomando algo durante la función. Y entonces prácticamente es un concepto como antiguamente eran los cabarets, que era como este concepto en el que cenabas, tomabas y veías un espectáculo escénico. Aquí principalmente son espectáculos escénicos de improvisación y comedia. Porque en Teatro La Carta nuestro eslogan es Envolviendo tus sentidos. ¿Cómo fue que nació Teatro La Carta? Formalmente abrió sus puertas el primero de julio del 2014. Estuvimos dos años, cerramos en septiembre del 2016, después de estar en dos espacios distintos. Digamos que fue un proceso como de renovación, reestructuración. Yo me fui a estudiar algunas cosas para complementar la formación mía, principalmente como director de la compañía y poder así transmitirlo con los actores de la compañía. Para los que mantenieron, Tinder es una aplicación que se encarga de un tal gente que está siente adentro. Sí, exactamente. Tinder es una aplicación donde las personas conectan. Ya lo que las personas decidan hacer después de conectar es asunto de... Las obras que vamos a ver en escena, no solamente esta, sino en un futuro, son de algo en particular. Vivencias personales, vivencias de la gente, de los actores. Porque imagino que con esto de la pandemia yo creo que también va a haber alguna obra, ¿no? Una obra de pandemia pero un tono de comedia. Claro, mira, principalmente todo lo que hacemos aquí, o si no es que el 85% es autoría propia de Teatro La Carta, bajo la dirección de Alberto Goñi. Entonces, lo que van a ver aquí no lo van a encontrar en otros lugares. Ahorita, por ejemplo, en esta temporada estamos presentando Amor en Tiempos de Tinder. Viene también una obra que se llama Godínez, una parodia completa de lo que la gente vive día a día en la oficina. Somos varios. Yo creo que todos los que nos están viendo. También viene Chavos Ruqueando, que es otra obra de Chavos Rucos, donde como que ahí andamos en el nivel, justamente apenas tocando la puerta. Y bueno, vienen muchos proyectos más que estamos creando aquí en Teatro La Carta, especialmente para todos los potosinos y toda la gente que nos viene a visitar a San Luis Potosí. Y próximamente también tenemos obras en streaming. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo descubriste? Ay, amiga, pues es que estábamos ya acostados, ¿no? Entonces, él ya estaba como algo dormido y le llegó un mensaje. Y yo, como buena novia, dije, ¿qué tal si está algo dormido? Y les quiero presentar a Cristian y a Yeye, que participan en esta obra de Amores en Tiempos de Tinder y nos van a platicar para qué han servido el Tinder y si les ha funcionado o no. Para mí, no ha sido para sexo, eso sí te lo aseguro. Me gusta para platicar o vender cosas del catálogo que hago. Amor en Tiempos de Tinder, ¿ha servido o no ha servido? ¿Qué rollo con eso? Pues yo creo que ha servido bastante, la verdad, para que la gente vea lo bonita que somos las personas. Y pues ya saben, ¿no? Es que algunas solo queremos mostrar nuestra belleza interior, claro. Y otras cosas interiores también, pero eso ya depende de la persona que nos toque, ¿no? Así que, ¿qué les parece si los invitamos a que vengan a Teatro a la Carta? Invítanos, por favor. Claro que sí. Los estamos esperando aquí en el Salón La Hacienda, en García Diego 526. En Teatro a la Carta estamos muy emocionados por recibir a las personas, como dijo Goñi, que en la pandemia no pudieron como disfrutar de todo esto, entonces hay que aprovechar. Tengo un regalo para toda tu audiencia. ¿Qué te parece si les regalamos tres cortesías, tres pases dobles? Va, tres pases dobles. Hoy me encuentro en Alevaluk Bar, en este bar donde me siento como en casa, en un lugar exclusivo y además único, donde tienen una mixología que sé que les va a encantar. El día de hoy los quiero invitar para que vengan a Alevaluk Bar y disfruten no nada más de una rica mixología, sino también de sus ricos platillos. Así que nos encontramos ubicados en la Plaza Guadalcázar, que se encuentra en Guadalcázar, número 305, en la más primera sección, en el local número 15, segundo piso. Así que sin más, yo voy a seguir disfrutando junto con ustedes de todo lo que tiene para nosotros Alevaluk. ¡Salud! ¿Han escuchado lo que es la medicina holística o bien terapias alternativas? Cada vez lo escuchamos más y a veces no sabemos ni siquiera lo que es, pero está de moda. Y no solamente es por un rato, sino para quedarse porque esto les va a interesar. Hoy nos acompaña una experta en medicina holística y me refiero a Marcela Chavarria Sandoval. Me da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy porque yo tengo todas las dudas del mundo con la medicina holística o bien terapias alternativas. Cuéntamelo todo, ¿qué es? Gracias por invitarme. Las terapias alternativas o medicina holística es un grupo de tratamientos que utilizamos para restablecer el equilibrio del organismo. A diferencia de la alopatía o los medicamentos, por ejemplo, te duele la cabeza, te tomas una aspirina, ¿no? Pero pocas veces nos preguntamos por qué me dolió la cabeza. Entonces, con las terapias alternativas o medicina holística, tratamos de tratar a la persona como un individuo único con su energía, sus emociones, su parte física, todo para hacer una cosa holística. Eso quiere decir holístico, que integra todo. Y las terapias alternativas son todas aquellas que nos ayudan a restablecer el equilibrio. Puede ser acupuntura, puede ser homeopatía, puede ser masaje, puede ser reflexología, puede ser desintoxicaciones. Es un mundo. Oye, a ver, sí es cierto que en la reflexología el pie te dice mucho de lo que puede estar pasando en otras partes de nuestro cuerpo. Por eso es interesante porque además, como tú bien lo mencionas, somos energía y entonces se relaciona las emociones con la energía, pero además también con todo aquello que sacamos físicamente por medio de alguna enfermedad. Exactamente. Cris, los chinos lo saben desde hace 3 mil años. Las emociones están ligadas con nuestros órganos y con la manifestación de los desequilibrios. Es decir, para nosotros el síntoma o la enfermedad no es más que la puntita del iceberg. Entonces, lo que tratamos es buscar la raíz o la razón del problema y con diferentes tratamientos alternativos o terapias alternativas ayudar a restablecer el equilibrio porque nuestro organismo tiene todo lo que necesita para estar bien y para regenerarse. A veces no puede porque está saturado, está ácido, está lleno de toxicidad por diferentes razones, ¿no? O la energía no está fluyendo. Lo que usamos, pues la acupuntura, ¿verdad? Es una de ellas. ¿Cuáles son las ventajas? Yo me imagino una que puede ser, y tú me vas a sacar de mi duda, el tomarnos esa medicina que nos decías de que me duele la cabeza, me voy a tomar una aspirina, pero entonces eso también ya te está afectando otra parte del cuerpo también. Entonces, esa yo creo que es una ventaja, pero a ver, tú sácame de la duda, ¿cuáles son las ventajas de la medicina holística? Pues un buen terapeuta, alguien que realmente está en este mundo con una gran experiencia e información, ninguna de nuestras terapias alternativas tiene efectos secundarios negativos. Es decir, lo peor que puede pasar es que no pasa nada, pero no tienes efectos secundarios negativos. Como tú misma le estás diciendo, te tomas una aspirina o, por ejemplo, es muy común los chavos que se toman cosas para el acné y les dañe el hígado. Entonces, acá no, acá trabajamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que se está manifestando tu organismo con algo como acné, ¿no? Y a partir de ahí vemos cómo está la alimentación, cómo están las emociones de esta persona, cómo está su hígado, cómo está la toxicidad en su cuerpo y a partir de ahí lo tratamos. Oye, qué interesante, Marcela, porque me llamaba mucho la atención que me dices, yo trabajo con el iris, con la lengua y con algo más, ¿qué fue? El pulso. Con el pulso. Y de ahí podemos definir muchísimas cosas. Hasta de verdad sí estamos a falta de ciertas cosas que necesita nuestro cuerpo. Exactamente. Somos energía, somos una parte física, también una parte química, somos emociones. Entonces, el trabajar, en mi caso, con el diagnóstico del pulso, vemos cómo está la energía de los órganos. Podemos ver si están, y además prevenir, porque es una medicina preventiva también. A lo mejor tú te sientes un poquito cansada y no sabes bien qué está pasando, ¿no? Claro. Podemos hablar de vitaminas, de nutrientes y todo, pero si tu cuerpo no los está absorbiendo, eso lo podemos ver en el iris, por ejemplo, en la lengua, en el pulso, y entonces podemos trabajar para ayudarte. Oye, me parece muy interesante. Yo ya quiero enseñarte la lengua para que me digas, a ver, estoy estresada, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me falta? ¿Tengo acidez en el cuerpo? Todo esto lo podemos ver contigo, que eres una experta. ¿Cómo te contactamos? ¿Tienes redes sociales, teléfono? Centro Terapéutico y Medicina Holística en Facebook y nuestro teléfono es 444-138-9313. Y nosotros aquí continuamos en De Todos San Luis. Yo me quedo con Marce para que me diga por medio de la lengua o del iris a ver qué es lo que tengo. Continuamos. A ver. Y ya les había dicho que estamos en Alevaluk. Así se llama este lugar, que a mí me encanta, me siento como en casa. Y qué mejor que acompañada por Mike Saavedra. Me encanta que me platiques de Alevaluk. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, muy bien. Oye, yo te quiero agradecer muchísimo porque de verdad es un lugar de convivencia, donde venimos con los amigos, nos relajamos un rato, platicamos. Y además tú nos haces sentir como en casa. Bueno, pues la idea es que nosotros venimos a San Luis Potosí a montar un proyecto único, exclusivo, sobre todo para todos los amigos, para toda la gente que le gusta la privacidad, que le gusta el buen trato, el buen sentir como en casa. Y bueno, creo que esa es nuestra gran especialidad, de poder invitar a todos los potosinos a que puedan asistir y vivir esta experiencia en Alevaluk. Que es única, porque además también podemos, si nos gusta cantar, está la opción de karaoke, nos podemos aquí conocer con otras personas también. Y además, como tú bien lo mencionas, exclusivo. Claro, pues la idea es que al final el bar se va moldeando al estilo de cada persona. Y eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Brindarles ese sentir, pues como alguien dice, ¿no? Mejor que en casa. Oye, así que ya lo saben. Ay, Mike, a mí me encanta venir porque de verdad tienes ganas de echarte por ahí una cancioncita. Sacamos el micrófono, cantamos todos entre amigos. ¿Y dónde se encuentran ubicados? Bueno, estamos en Guadalcázar 305, interior 15, aquí en la más tercera sección. Y bueno, pues están invitados para que vengan, disfruten y puedan vivir esta experiencia. Oye, me encanta porque está la plaza, es en el segundo piso, facilísimo. Y quienes te conocemos ya sabemos que aquí es Garantía. Estamos en el Evaluc. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por visitarnos y por invitarnos a esta entrevista. Además, es un lugar único, les va a encantar. Y aquí estamos en De Todos San Luis. Amigos y amigos, les quiero contar aquí algo entre nos. Nos acompaña alguien, miren, joven, talentoso, guapo. Además de todo esto, cantante, rapero, compositor y además productor. Yuyo se encuentra el día de hoy conmigo y además, orgullosamente potosino. Yuyo, un gustazo que me acompaña el día de hoy para platicar de tu nuevo sencillo, El Flow de los Noventas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Igual es una canción de rap, trap, que para la gente que le gusta el rap y así, que le gusta sentir el flow, le va a gustar esta canción. Oye, yo quiero saber algo. Tú eres compositor, ¿tú escribiste esta letra? Sí, la escribí junto a la colaboración que es con Percho, S.R.E. y El Productor. Oye, yo quiero saberlo todo. Este sencillo viene de rap, ¿te inspiraste cuando lo compusiste en alguna situación, en algo que te haya pasado a ti, en la emoción, en lo que estabas sintiendo? ¿O cómo lo hiciste para escribirla? ¿De dónde salió? Pues yo primero estaba en mi estudio y encontré una instrumental y me puse a escribir ahí lo que saliera y hablé con un productor, que es el productor de la canción. Y le gustó la canción. Entonces recreó la base y me entregó el producto final, que quedó bastante bien. Oye, ¿por qué flow de los noventas? ¿Por qué no de los dos mil o dos mil veintes? Pues es que es algo instantáneo lo que sale, lo que sientas en el momento. Y en el momento me sentía con un flow de ese tipo y fue lo primero que salió y así quedó. Pero a mí me gustaría además saber, ¿a dónde van tus sueños? ¿Qué es lo que quieres llegar a hacer, no sé, en dos años? ¿A dónde quieres que llegue tu música? Pues ya me gustaría empezar a hacer shows, que ya más gente empiece a escuchar mi música. Igual que sepan que todos que soy potosino. Hay que apoyarte todos los potosinos, potosinas. Y lo podemos hacer en tus redes sociales. ¿Cuáles son? ¿Cómo te encontramos? Sí, es muy fácil. Estoy en todas las redes sociales como Yuyo. Excepto en Instagram. En Instagram estoy como Yuyo Oficial. Pero en el resto, con que busques Yuyo, ahí ya te sale. Oye, Yuyo, aquí para todas las jóvenes, para todas las chicas que nos ven. ¿Tienes novia? No, estoy soltero. Ah, miren, así que ya saben. Oye, contestas los mensajes que te mandan, porque yo te he visto que tienes muchísimos seguidores en Instagram, en TikTok, en YouTube. ¿Sí contestas tú? Sí, tú siempre puedes contestar todo, la mayoría. Oye, estaría interesante, ¿no? Hacer una dinámica que te expida en una situación que le haya pasado a alguna niña o algo y que la puedas convertir en un rap bonito, ¿no? Sí, estaría bien. O así como este que nos queda para todos, a todos los de los noventas también. Oye, me ha dado muchísimo gusto platicar contigo, invitar a todas las personas a que busquen ya en plataformas digitales ya está el flow de los noventas. Oye, ¿cómo te buscamos en Spotify y en todas las plataformas? Como Yuyo, estoy en todas las plataformas digitales de música. Así, con Y. Oye, pues muchísimo éxito, Yuyo. Pronto te vamos a estar viendo en algunos escenarios. Espero que nos tengas al tanto en las redes sociales. Hay que seguirlos, alentar al talento potosino orgullosamente de aquí. Y les va a encantar esta música, el flow de los noventas. Búsquenlo ya en plataformas digitales. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho éxito. Y nosotros aquí estamos en De Todos a Luis. Y así hemos llegado al final de una emisión más. Esperamos que le hayan disfrutado tanto como a nosotros y esperamos sus comentarios y sugerencias en nuestras diferentes redes sociales. Ya las conocen Instagram, Facebook y por supuesto YouTube donde tenemos una cita el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue De Todos a Luis.